Todos tenemos un sueño. Yo quiero convertirme en una estrella, yo quiero convertirme en una gran actriz. Estrella quiero ser. Esta va a ser la oportunidad para conseguir un marido famoso, mamita. Pero a veces los sueños juegan en contra. Como actrices no pueden calificar. Ya soy mamá de la misma situación todos los meses. Hoy estuve todo el día recogiendo ropa para lavar. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para cumplir tus sueños? Yo necesito ayudar a mi familia, para eso estoy dispuesta a hacer lo que sea. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de actuar. ¿Ese es orden del directo? Sí, soy casado. ¿Me hace el favor y si me va saliendo de esa mierda de la televisión o yo? Pero cuando las ilusiones se convierten en realidad... ¡Lo odio! ¡Usted no sabe! ¡Usted no sabe qué hacer pobre! Una historia basada en la vida real. Y no tengo dónde quedarme esta noche. Ah, no, pero eso sí no es problema mío, mijita. ¿Sabes qué? Me cansé. O me das un hijo o me divorcio. ¡Claro! ¿Cómo no puede vivir sin la muenda diaria de ese desgraciado? ¡Qué orgullo nosotras acá actuando con todos estos actores todos reconocidos! ¡Estrella! ¿La ves en esa ropa, oye? Toda. Estrella Quiero Ser No temas que muera Por ti pasó las noches, doy mi vida entera Tengo que aguantar y controlar mis emociones al filo de la luna Del director, Gustavo Nieto Roja Próximamente en Cines ¡Claro! 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 ¡Claro!